Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, soy Tovionce y estamos en Zelda Tears of the Kingdom y hoy vamos a conseguir la máscara de Majora fácilmente. Lo que tenéis que hacer es dirigiros a la superficie, ¿vale? En esta ubicación de aquí, en el santuario de Kamid, ¿vale? Que es el que tenéis más cerca y tenéis dos opciones. Una, tiraros por este abismo que tenéis justo aquí o por el que está más cerca, que yo recomiendo este abismo de aquí, ¿vale? Os voy a dar otra amplitud del mapa, aquí. Una vez estemos en el subsuelo, vais a tener que registrar la raíz de Nauk, ¿vale? Para poder tener más visión y luego nada, nos vamos por aquí, por aquí, por aquí. Vais por aquí arriba, por aquí y vais por este caminito hasta llegar a este coliseo, ¿vale? Os voy a dejar otra amplitud de este mapa. Está al norte de la gran mina abandonada central, ¿vale? Justo aquí, ¿vale? Y una vez en este punto, ese cofre de aquí es la máscara de Majora, pero tiene sorpresa, ¿vale? Las sorpresas son los enemigos. Coliseo flotante, centro de Hyrule, subsuelo. Os vais a tener que enfrentar a cada tipo de centaleón, ¿vale? A cada tipo. Yo recomiendo ir equipados con lo mejor que tengáis porque el combate va a ser épico. Y si no, utiliza las hojas ancestrales con el glitch de duplicación, ¿vale? Ya sabes que hay un glitch de duplicación y podéis utilizar las armas, ¿vale? Pero si no, pues intentáis matarlo. Pero yo os digo yo que, joder, tío, justamente va y se me rompe el arco, ¿sabes? Espérate, voy a cambiar de arco, perfecto. Voy a intentar dejarlo en stun, si lo doy en la cabeza, si me deja, claro. Si no, le voy a tirar una hoja ancestral y se terminó el rollo, ¿eh? Tío, no sabía ni dónde se había metido el cabrón, ¿eh? Hombre, a hostiatos le pega a la espada maestra, ¿eh? Es que solo quería matar a uno, ¿eh? A los demás realmente... Vale, ahora sí se ha quedado stuneado. Vale, este lo matamos porque, no sé, porque, mira, de alguna me interesa lo que deja. Ahí, porque no he duplicado suficientemente hojas ancestrales. ¿Veis cómo deja botines? Cuerno fino de centaleón... Lo bueno es que deja botín. Incluso un arco de tres flechas, el escudo... Deja un montón de cosas. Mirad, este, este, mira, no me interesa. Este lo voy a matar sí o sí con mi hojita ancestral, que no sé dónde está. Creo que hace a la izquierda. Yo no recomiendo gastarlas todas, ¿vale? Porque si las gastáis todas ya sabemos que luego la liamos. ¿Vale? ¿Veis? Este lo matamos rápidamente, pero no da botín. Este también lo voy a matar sin botín. Otro menos. Y ya sale por aquí el top. Este también. Y ahora sale... Vale, el último creo que es el plateado. Mira, si tenéis que luchar contra ellos, lo flipáis, gente. De verdad os lo digo, ¿eh? Se ha abierto... Ya está, perfecto. Este era el último. Y de este modo desbloqueáis la máscara de Majora, la cual tenemos en este cofre de aquí. Lo dicho, no gastéis todas las hojas ancestrales. Antes, duplicadlas, ¿vale? Yo he dejado una para poder duplicarla. Y nada, gente. Por aquí el vídeo, tío. Vídeo bastante sencillo. Espero que os haya gustado. Deja tu pedazo de like. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente.